Unidos en el amor por una Cuba nueva de libertad y derecho ¡Que viva la unión patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Que vivan los derechos humanos! ¡Viva! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Todos marchamos! ¡Viva! Por los que entonces eran 58 estados miembros de la Asamblea General de la ONU con 48 votos A favor y 8 atenciones de los países de la Europa del Este Mi nombre es Yoylanco, yo soy de Monta, soy de Santiago de la Cuba, quiero cambios para mi país, por eso soy el de OPA Yo, Gilder Rodríguez Rodríguez, ciudadano cubano de la provincia de Santiago de la Cuba, vivo en el poblado del Cristo La ONU es la Unión Patriótica de Cuba porque pido democracia para mi país Yo, Camilo Domínguez Tamayo, soy de San Gualamaya, quiero cambios para mi país, por eso soy de la Unión Patriótica de Cuba Soy Villalberto Chuatejeda, vivo en Santiago de Cuba, quiero para mi país cambios, por eso me unía a los Paco Yo, Andy López Aguilar, quiero cambios para mi país, por eso soy un Paco Yo, Dalila Soto Montero, quiero cambios para mi país, por eso soy un Paco Unión Patriótica de Cuba Que Dios bendiga nuestra nación Amén Amén